Apreciados, apreciadas estudiantes, me presento ante vosotros para abordar juntos, yo desde acá, desde esta cabina de trabajo ustedes desde su estudio, desde su pantalla vamos a revisar, digo juntos, remarco un tema muy importante en el estudio de nuestra lengua castellana y justamente vamos a enfocar el tema surgimiento del castellano pero para ello recordemos que el maestro en nuestro tiempo de alguna manera nos indujo a un texto que todo mundo debíamos haberlo leído bueno, si ustedes tienen la edad que yo la tengo yo recuerdo que en una biblioteca de un hacendado leí el primer libro de mi vida, creo que estaba yo en tercer año de colegio entonces en una biblioteca grande, revisaba y veo el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha un libro grueso y me llamó la atención, título sugestivo para mí en ese tiempo creo que estaba en segundo año de colegio ojeé el libro y en la parte introductoria se hacía el resumen del argumento bueno, como no tenía hábitos lectores por lo menos avancé a leer el resumen del argumento y entonces hablaba en el resumen del argumento de que se trataba de un hombrecito que había enfermado, había enloquecido por haber leído excesivamente libros de caballería y que producto de esa lectura de tanto libro de caballería que había leído bueno, se hizo loco y pensó también como esos libros porque en esos tiempos en esos pueblos bueno, habían los famosos caballeros andantes caballeros andantes que recorrían el mundo, recorrían la tierra en pos de justicia que andaban un caballo muy apuesto con un escudo, con una lanza y por supuesto también con otro acompañante y que sus acciones debían ofrecerle a una mujer entonces el hombre enloquecido también hace lo mismo eso yo me leí rapidito en ese libro y cambió para siempre el rumbo de mi vida porque yo soñaba yo decía a mis padres cuando sea grande yo quiero ser médico porque en ese tiempo era negocio ser médico o curita entonces estaba en mi mente ser médico ya pero a raíz de la lectura de Don Quijote se me quitó la locura y cuando ya llegué al sexto curso entonces a mi madre le dije bueno mamá pues yo tengo que estudiar medicina y usted tiene que apoyarme mi madre dijo pues hijito para para que hagas estudios de medicina tienes que tener bastante dinero y yo no tengo dinero para apoyarte y además yo siendo lojano tenía que estudiar en Cuenca entonces la cuestión se complicó me acordé de la lectura de Don Quijote bueno no es que me dije que voy a ser yo también loco voy a andar por por el mundo con un caballo flaco con un escudo y y para buscar de justicia en busca de justicia digo mejor entonces claro que yo no iba a hacer eso entonces dije voy a dedicarme a leer pues y vinieron más novelas adelante entonces con esto les quiero decir que Don Quijote es uno de los libros escrito precisamente en un castellano ya evolucionado si antes de de esta obra en el siglo 12 conforme ustedes ya conocen se escribió en romance es decir en una lengua conformada por varias lenguas se escribió una obra épica formidable el cantar del miocir y entonces cuando nosotros estudiamos el colegio en segundo en tercer año como se llamaba de colegio en ese tiempo el profesor ya nos llevaba pues el cantar del miocir y nos hacía leer los capítulos y miren ustedes han pasado los años y ahora pues estamos conociendo que estas obras han sido escritas en idioma castellano pero el castellano ¿por qué se denomina así? por dos razones ¿no? porque se habla de español y castellano el castellano por dos razones les digo porque fue uno de los condados de España que inició la gran etapa histórica de la reconquista es decir luego de tantos años de dominación romana judía árabe etcétera como que España comienza a reconquistar su territorio y aquí asoma una figura importante Alfonso X que se le ha denominado el sabio él es el que promueve precisamente y declara como lengua oficial al castellano posteriormente posteriormente el emperador Carlos V considera que se debe que todos los que están convertidos son y están convertidos al cristianismo tienen que hablar castellano entonces miren a través de estas circunstancias políticas sociopolíticas vean como el castellano va engrandeciéndose les decía entonces que la obra monumental es precisamente Don Quijote como la más alta expresión de la lengua castellana por supuesto que van a venir otras obras importantes que de alguna manera van a confirmar la validez de la lengua como es La Celestina de Fernando de Rojas una formidable formidable obra escrita en castellano vendrán después el azarillo de Tormes luego el auge de la poesía española la que va a diseminarse por todo el mundo entonces quienes de nosotros no hemos leído a la poesía no hemos leído la poesía de Jorge Luis de León de San Juan de la Cruz de Santa Teresa de Jesús de Luis de Góngora de Francisco de Quevedo etc estas obras están expresadas precisamente en el castellano y de esa manera el idioma como que va adquiriendo diríamos musculatura va adquiriendo poder ¿cierto? porque a través de estas de estas obras que se van a que van a ser diríamos gracias al invento Gutenberg va a ser diseminados por todos los países del mundo y va a ser traducido al idioma nuestro entonces a través de ello se va a diseminar el castellano y va adquiriendo pues más personalidad hasta tenerlo hoy en el siglo XX como lo tenemos así es que estimadas estimados estudiantes véanlo si usted llega solamente por ejemplo a San Juan de la Cruz y lee un poco de poesía de él o a Luis de Góngora bueno estamos hablando ya de un castellano que ha evolucionado por muchos por muchos siglos de igual manera si usted llega a las obras de Fray Luis de León de igual manera fíjense alguna vez yo llegué ya para terminar señores llegué con mi madre porque era muy religiosa con el Padre Nuestro entonces ella me enseñaba el Padre Nuestro en latín pater nostre satisfitutis etcétera 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 me enseñaba en latín y figúrense ahora que hago estos modestos estudios de nuestra lengua me doy cuenta cuánta razón tuvo ella ¿no? de haberme enseñado una de las lenguas fundamentales que sirvió para la evolución del castellano así es que con esto terminamos este tema y yo les agradezco por su infinita bondad de atenderme a estas cosas y yo les agradezco que sirvió que sirvió suficientemente de la